Y hey, ¿qué tal gente de YouTube? Espero que se encuentren muy bien y aquí por tener un poco más de variedad acerca del canal y a su misma vez también estar comentando este tema que ya anteriormente me lo han preguntado, ¿qué es el aspecto de los roles? La verdad, voy a tratar de hacerlo todo dentro de este mismo video mientras voy a estar jugando una partida de fondo para así tratar de encontrar gente para poder usarlos como ejemplo en una partida partida pública, literalmente aleatoria en veterano. Y bueno, también así ustedes podrán llegar a ver cómo se consiste básicamente varios emismazos y también a su misma vez en este video estaremos hablando del tema de la explicación de los roles. Así que estén atentos, vamos buscando ya de momento partida por aquí que tenemos un veterano. De hecho, no esperas, no es partida rápida, veterano, tal, tal, tal. Dirías acto 1, ¿cuál es el problema? Y el motivo porque a veces no busco en acto 1, que a veces en el acto 1 siempre va a salir resurgimiento si es que buscas una partida rápida. Entonces, no sé si es buena idea probarlo, pero saben que por esta vez yo lo voy a dejar pasar, por qué no acto 1, 2, 3 en veterano cualquiera y quizás también estaremos trayendo esta misma entrega, pero en pesadilla, ya que de hecho en pesadilla estos mismos roles que vamos a llegar a explicar dentro de este video se pueden llegar a aplicar. La gran diferencia puede llegar a ser simplemente el hecho de que en uno es más útil y quizás en otro no. Y aquí quizás alguno se preguntará, ¿yo qué hago mientras puedo estar esperando? Hay muchas cosas que puedes hacer. Yo por ejemplo estaba intentando ver cuánto de daño totalmente hacen las granadas, a veces con los explosivos. Es una cosa curiosa, pero sí, una granada puede hacer estallar directamente un auto y la explosión de los autos hace esa cantidad que vimos ahí, que era 1,250. Cosa que es bastante interesante ya que hay dos tipos de explosiones. La explosión esta que sería la normal y después un daño de explosión. Y ambos son iguales. La diferencia es que el juego básicamente te los clasifica y ya, básicamente. Y después también, otro momento creo que explicaré un poco más sobre las modotops. Están bastante interesantes, son muy buenas armas, pero bueno, ya encontró partida mientras yo estaba explicando. Pero básicamente, cuando estén esperando partida, yo les recomendaría, oye, ponte ahí a disparar un poco. Revisa tus mazos, pero yo ya lo estaba revisando mucho más antes, así que lo ideal yo les diría, traten de no estar perdiendo tanto de tiempo ahí. Créanme, hay muchas cosas que puedes llegar a hacer mientras estás ahí. Si es que aún tienes lines de suministros, revisa más o menos qué lina te sigue o algo así. La verdad, yo cuando tenía un lines de suministros y eso que suoy hacer, es que cada vez que acababa una partida, entraba, miraba mis lines de suministros y veía si podía desbloquear algo. Hasta un punto, obviamente, en el que ya acabé de desbloquear todo, ¿no? Obviamente. Y además, hay que recalcar, uy, petuberías. Y con un Jim, ¿esto es por mi skin? No, no. Dime que no, dime que es un Jim. ¿Un Jim Swat? Sí, está loco. Perfecto. Ok, un Jim Swat. De hecho, miren, mismamente yo también tengo ya skin de Jim Swat. Está chido. Es de mis skins favoritos, ¿verdad? ¿Por qué mentiras? Es curioso, ¿no? Me gusta el personaje que tiene el mismo nombre, que es Jim. Pero no específicamente. La verdad, también me gusta, por ejemplo, la de Kari, que me parece muy buena la skin. Oye, mira, sacaron con el multiplicador. No, eso no es por el multiplicador. Que yo recuerdo que así obtenía 58. Más el bonus, obviamente, ¿no? A ver, para que vean que esto se resume. Creo que voy a seguir de Doc, ¿por qué no? No es una mala opción. Para que así a mi equipo venga bien en el tema de trauma. Sobre todo en esta etapa. Ya que esto, si no me equivoco, es el acto 2. Acabamos de venir de la armería. Pasado de limpiar tuberías. O sea, que ahora viene la parte final. Viene la parte penúltima, que es esta, que es la periferia. De ahí subimos. Y después vendría la parte esta de los camiones. Y después viene la parte final. No voy a variar, la verdad, para mi equipo. Voy a seguir como Doc para que sea cómodo. Aunque en realidad, para este mapa. Para este mapa en específico. Súpermente en específico. Es muy bueno llevar una holly. Muy buena idea llevar una holly. Sobre todo con la última guía. Bueno, va a ver un holly. No importa, la verdad. Yo creo que está haciendo un buen equipo acá, la verdad. Yo veo un buen equipo aquí. Veo cosas sólidas. Es muy distinto, la verdad, el tema de los roys. Por ejemplo, yo acá. ¿Por qué escogí el roys de support como tal? Y yo estoy llevando también cartas support. Ojo que a veces se buguea cuando te unes a una partida. Esto ya me ha llegado a pasar varias veces. Mira, yo por ejemplo acá me puse la de munición también. Bien, velocidad me voy a poner, sí, velocidad de uso aún más. Y de hecho me dio para agarrarme todas las cartas. Cosa que me viene bastante bien. Dios mío, mi vida. ¿Cómo puedes acabar así? Esto es la verdad que te encuentras cuando juegas. Dios, si no tengo ni dinero. Y ni vagas, imagínense. Dios mío. Nada puedo decorar todo. Vamos a ir a hacer acá nuestro pequeño amigo. Porque no quiero estar escuchando normalmente a nadie. A menos que sea suscriptor. A ver, si es que algún día me topo con alguno grabando esta serie. Simplemente escríbame por ahí un hola. O dígamelo medianamente hola, la verdad. Y ya. No puedo comprarme nada, la verdad. Me gustaría. Pero gastemosamente no puedo. Este es un problema ya. El problema económico. Pero a ver, explicando el tema de los roles. Dame eso, por favor. Y de hecho te podría aumentar la vida a ti. Para que así ocurra todo el trauma que tiene ahí. Entonces el siguiente nivel ya va a tener trauma. Pero básicamente, miren. Yo por ejemplo estoy viendo acá que Jim tiene un M16. Yo supongo que él está yendo de DPS. Hoffman me imagino que sí también. Llega el banjo. Llega para los evangios. Y esta es mi opinión en general. No importa qué arma lleves. La cosa es que te sigas en constante movimiento. Y que no te perjudiques a ti mismo. Que no sea ni tan inútil. Pero tampoco sea tal vez en frente. Tampoco estoy tan atrás de equipo. Pero puede llevar un evangio DPS. A ver, si me lo pones a pensar bien. Sí, yo diría que sí. Dios mío. Tendría que ser justo. La única casualidad. De que sea un mapa oscuro. A ver, obviamente va a ser solo un nivel. Esta serie de videos. Pero básicamente explicando el tema de los roles. Por ejemplo, Jim obviamente está llevando cosas de daño. Entonces asumimos eso. Está llevando. Estoy jugando con ranos. Para que no sepan. No he coordinado con nadie para jugar ni nada. Entonces, literalmente yo pienso que Jim está llevando daño. El Hoffman, por lo que veo. Miren, si se pueden fijar. Está llevando flashbacks. Y Jim también está llevando granadas. Espero que no esté haciendo el bug. Por favor, no. No quisiera hablar del bug. Eso guardamos para otro video. Antes de que salga la actualización. Estaría chido. Pero básicamente la cosa acá es que no necesariamente tiene que haber siempre tanto DPS. Y esto es un error que a veces cometemos en el modo pesadilla. Siempre debe haber un support. Como por ejemplo yo acá. Escojo ser support porque sé que nadie va después a tomar el rol de support. Entonces siempre el support. Miren lo que estoy haciendo literalmente. Con mi build misma de Doc. La idea es siempre estar constantemente marcando. Estar atento. Cubrir a tus compañeros. Tratar de ser medianamente útil. Habrá con otra más sería más útil que con esta. Entonces, ¿por qué? Ok, me gustó eso. Creo que acaba de ser el bug. Por favor, Jim. No quiero hablar del tema del bug acá. Miren, vamos a ver en el siguiente video. Hablando del tema de que nuestro compañero Jim está haciendo el bug. Que la verdad enoja bastante. Pero bueno, como yo digo que se va a hacer. Esa actualidad de Back 4 Blood. Y hasta a mí me toca mucho la verdad. Porque estoy seguro de que Jim se ha debido esforzar un poquillo. Quizás, la verdad, quizás también. Probablemente no sabe casi nada de juego. Y simplemente ha hecho el bug. Para poder pasarlo rápido. Creo que no ha hecho el bug. Esto solo pueden saber por las cenas de boss. Para quien no lo sepa. Pero que el otro tipo se esté medio rusheando el mapita. No me agrada. Bueno, quizás se cayó. En este mapa, la verdad, es un poco impreciso saber qué puede pasar. Oh, esa me va a comer. Podría aumentar la vida. Oye, mira. Alguien tiene también la misma carta. Eso se bugó el mazo. Una vez a mí me pasó eso. Que se me bugó el mazo y... Es horrible. No lo hablan. Es horrible, pero qué se va a hacer. Lo malo es el tema de munición. Munición, munición. Va a venir a por medio cuando es bueno. Exploder siempre así. Si tratan de esquivarlos así, la verdad. El tema de los Exploders. Más fácil evitar de lo que parece. Eso es un problema. Ah, cuidado, cuidado. Puedo pasar munición. Bueno, en realidad, Jimmy. A ver, miren. Esto ya es mi punto de opinión personal. No me gusta que, digamos, estén usando el bug y después decidan no tirar granadas infinitas a ese enemigo en particular. Pero sí a un enemigo en particular o a los pájaros, como vimos hace un momento. No tiene sentido. Si vas a usar el bug, como yo diría, hazlo por lo menos constantemente. Pero ahora también ya queda un poco de criterio, ¿no? Cada uno. Y preferencia de cada uno. Pero también que esto hace quedar, como ya decía anteriormente, el tema de las Skin Swats. Nos hace quedar un poquillo mal, la verdad. Podría revivir yo, pero bueno, por visto el amigo está servicial. Así se le puede llamar así. Así que yo voy a dejar ya que reviva. Yo debería revivir eso, obviamente, porque ya sabemos mi build de Dock, la verdad, que no lo haya visto. Está en el canal. Pero básicamente la cosa es que... Uh, munición baja. SMG, amo. La verdad, SMG no me gusta mucho el hecho de las armas iniciales de Dock, la verdad. Si le soy sincero, no son de mis armas favoritas. Pero el MP5 es muy útil. Yo me dejo de acá. La verdad, prefiero no toparme con ese tipo de peligros. Y dejo que Jim, ya que el tipo puede hacer el bug, que aproveche el bug. Pero bueno, parece que el tipo... No, sigue teniendo granada. Oh, oh. Esto es un malo programa. Y si se encuentra en esa situación, recuerden que tienen puño. Y además recuerden que sus compañeros saben hacer el bug. Y ahí está la característica. ¡Carrón, tonto! ¿Quién me está disparando? ¡Eh, me golpea ahí, Banjo, eh! No te hagas al tonto. Yo te he visto, yo lo sentí. Otra vez, Banjo. ¡Qué pesado, muchachote! Y miren, esto es algo curioso, pero supuestamente habían arregado. El tema de que los compañeros ya no te deben hacer perder básicamente las cargas de Jim, etc. Pero es una cosa a veces situacional. Y el tema también de que al llevar algunas cartas y te hacen daño, pues es F, literalmente. Pero vamos a ver rápidamente por acá por si hay munición. A veces salen cajitas de munición, pero por lo visto no. Vamos a poner otra vez. ¿SMG ammo? Ok, me atrapé, pero ni modo. ¿Está haciendo el bug? No sé si está haciendo el bug el Hoffman o simplemente tiene muchas granadas. Es posible, ¿verdad? La veo meter a vida, obviamente. Ya está, directamente. ¿Qué pasó ahí? Ok, hay mucho lag por lo que estoy viendo en esta partida. Podría curar algo, la verdad. Me lo estoy poniendo a pensar. Podría curar a Jim, pero bueno. Al fin y al cabo, yo estoy tratando de trabajar en equipo. Y la verdad no me están tratando de ayudar mucho en el equipo. Y eso me preocupa. Me preocupa mucho. Me llamo, please. Ya es tercera vez que estoy pidiendo munición, la verdad. Para que vean que estos son el tipo de compañeros que a veces te tocan. ¿Qué puedes hacer? Pues así como yo, no puedo hacer nada. ¿Qué puedes hacer? Pues como tengo marcado para morir, pues puedo marcar ahí a los dos. Y tienen más aumento de daño. El equipo está haciendo el bug. Entonces, por ende, ha tirado una granada y ya está. Esto, la verdad, te hace quedar muy mal a las skins apokadipsis. Digo, a veces, skin SWAT. No debería ser así, pero bueno, ya. Al fin y al cabo, hoy en día y con los tiempos que estamos, la verdad. ¿Cómo vamos a saber si alguien ha hecho el bug? Si alguien no ha hecho el bug. Ya va a ser un tema de puro criterio, ¿no? Pero, asimilar, ¿has hecho el bug? Ah, pues bueno, has hecho el bug. ¿No has hecho el bug? Pues bueno, no has hecho el bug. Entonces, como digo, va a ser tema ya de cada uno eso al final. Acá me muero yo, es posiblemente. Porque no puedo. Bueno, si bien es cierto, corro más rápido que ellos. No tengo municiones. No tengo municiones, no tengo municiones. Dame algo de munición, muchachos. Eso me lo pensé, la verdad. Es que, literalmente. Para que vean que esto es la realidad del juego, la verdad. ¿Hay rogues aquí? Exacto. No. Y hablando un poquito del tema de este de rogues, la verdad. Que es que el tema de los rogues está, no es que mal hecho. Sino que, literalmente. No te lo van a explicar dentro del juego nada de esto. No tiene el juego por qué explicarte. Me acabo todo lo he curado sin interés. Esto me pasa, ¿verdad? Esto pasa para el que no lo sepa. Los que jugamos de Doc. Esto te va a pasar montonazos de veces. El tema de curar a alguien mientras abres algo. Eso ya es un bug, más que todo. Ay, muérete. Tiene pistola paraísante. Dios mío, es que esa gente... Vienen preparados para todo, como diría. Vienen preparados para todo. Tendrón rápido. Aunque queda el ogro. Pero, como digo, el gym tiene... Bueno, el Hoffman no. Creo que no hacía bug. Creo que el Hoffman... ¿Por qué? Miren, acá hay un detalle. Para saber que alguien está haciendo el bug o no. Siempre vas a escuchar ahí una idea de algo cuando sueltan cosas. Cuando llegue el momento en el que ya hace una cosa, obviamente. Trataría de curar al Hoffman. Pero, a ver... Le va a curar solo 25. Ese es el problema. ¿Sabes? Acá que es lo ideal. Por ejemplo, en esta zona cuando sale ogro. Ideal es volver allá. Mejor avanzar. A ver, la mejor opción también para mí. Yo creo que es avanzar. Que uno avance. El Evangelion en este caso tendría que avanzar. O simplemente tratar de encargarnos desde acá con el ogro. Pero cuando se sube el ogro acá arriba. Algo mejor es simplemente tratar de quedarse abajo. Porque a veces puede buggearse. Te hace fall damage. Y ya está. Ahí te mates. Cosa que no queremos. Así que yo estoy tratando de evitar eso. Veniendo acá arriba, abajo. Lo malo de abajo hay que tener cuidado. Este lugar no es nada bonito. En mi experiencia, por lo menos, no. Casi siempre sé a veces ver gente morirse por acá. Así que hay que bajar con cuidado. Mucho cuidado. Ah, corre, corre, corre. Lo mejor es buscar una buena posición. Donde nadie te diga por España. ¿Qué hace ese zombie en la esquina? Ni idea. Voy a aumentar. Mira, voy a aumentar la vida de Banjo. Para que después no me digan. No haces nada con tu view. Que atrapa a Banjo. ¿Qué se puede ir? Mira, por ejemplo. Esas cosas son los rogues. Para que no lo sepas. Los rogues es tan sencillo como usar tus cosas. Usar de lo que eres bueno. Usar de lo que te diferencia, digamos. De un gym. Utilizar tus ventajas. Me cago en todo este tipo. Seguro que te has pasado así pesadillo. No controlas tus disparos. Este tipo de gente, la verdad, preocupa. Preocupa. En el estado actual de Back 4 Blood. Como yo diría. ¿Qué se puede hacer? La verdad. No puedes hacer mucho, la verdad. Simplemente jugar. Como uno diría. Al final y al cabo. Yo sigo sacando más puntos. Seguimos acá jugando por mucho más tiempo. Un rifle a ranch. Muy buena opción. Me quedo. ¿Qué diablos pasó para activar la horda? O había horda. Y no me fijé. Ah, ok. Creo que a veces acá hay una cifra izquierda. Que no es nada bonito. No hay nada. Hay una cifra a veces aquí. Que es muy peligrosa. A ver. Si alguna vez se sale, suele estar acá pegado. Como dato. Que yo me los conozco. Sí. ¿Por qué? Por experiencia propia. Porque he jugado varias veces. La verdad. Y me metió. La verdad. Nunca se meten aquí. Es que casi nunca. Todas las veces que me he metido acá. No hay nada. Pero es que no hay nada. A veces. La única vez que vi algo. Eran cartas. Pero era cartas de este tipo. Las que se compran. Entonces no era carta ni gratis. Entonces yo dije. Oye. No porquería. La verdad. Que no vayan mucho la pena. No. No se arriesguen por meterse ahí. A veces siempre viene además con la garba. Entonces. Yo creo que es mejor directamente pasar de este tipo de puertas. Y seguir con el camino normal. Creo que acá hay una RFK. Y acá hay otra cosa. No voy a marcar exactamente. Ya que el gym no sé muy bien qué hacen. Como yo diría. Verán. Me preocupa mucho. Está jugando. O sea. Es como una combinación extraña. Quiere jugar normal. Pero también acá viene mi jurisdicción. Mi jurisdicción. Básicamente. Mi opinión. Que es acerca de bug. Que yo digo. ¿Por qué hacer esto en veterano? ¿Qué necesidad hay? Yo la verdad. Si yo soy honesto. Me he pasado veterano tranquilamente. Desde la saída casi del juego. Fue al segundo día. Porque en requierta. Sí me lo pasé el primer día. Tenía muchas ganas de pasarme el juego. Así por contarles un poquito. Igual esto en stream. Estaremos contando un poquito mejor. Voy a estar volviendo los streamings. También chicos. Esténse atentos al Twitch. Esténse atentos al Discord. No es al Discord. Está ahí en la descripción. No se preocupen. Ok. Hacemos esto. No prueben. Hay que moverse rápido. No quieres estar en un lugar tan estrecho como está ahora mismo el gym. Porque ese lugar a verdad es una sentencia de muerte. Si es que te vienen muchos zombies. Como está haciendo el bug. Por lo que estoy viendo. Pues ha decidido duplicar a granada. Aunque no. Mira. Es una cosa extraña. A ver a como digo el gym. Pero bueno. ¿Qué más da? Hagamos como que está jugando limpiamente. Aunque en realidad no está haciéndolo. Pero. Ustedes me entienden. La verdad. ¿Qué se puede hacer? Si es que. La gente es así hoy en día. Ven un glitch. Y no pueden evitarse. O no usarlo. Esto es una realidad la verdad. Y esto. Que fuera pesadilla. Yo te diría. Ok. Eres muy mago. No entiendes mucho del juego. Quizás no tienes buenos equipos. Ya. Uso el bug. Pero de verdad muchachos. Yo te lo digo acá con todo cariño. Con todo el cariño que se merece. La verdad. Yo te diría. ¿Por qué usarlo aquí? Estás en plan. ¿Por qué? Estamos en veterano. Acá hay fuego amigo. Si bien es cierto. Creo que es del 15% o 10%. Algo por ahí. No es tan alto. Si es bien es cierto. Hay fuego amigo. Sí. Claro que va a haber. Pero no. Es un daño fuego amigo. Que te vaya a llegar a matar a instante. Entonces. La verdad. O sea. Si fuese pesadilla. Ya. Te diría. Tal vez. Ya. No es tan malo. No es tan malo. La verdad. Sobre todo porque. La mayoría de gente en pesadilla. Hace eso. No. Tampoco. Vamos a ponernos a criticarlos. Porque en realidad. Es un bug. Y como diría. Wey Rex. Hay que aprovechar el bug. Pero a su vez. Intenten no. Intentenlo jugar al modo normal. Porque. Si bien es cierto. Es difícil. Pero se puede. Vamos a estar trayendo. A ver si puedo. Antes de que acabe. Antes de que salga la actualización. Aunque ya se va a venir la actualización. Eso tengo lo aseguradísimo. Va a salir a hacer la actualización. Bueno. Vanjego. Corren. 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 Que hace eso. Vanjego. Traten de alejarse. Porque. No importa. Que hayas tuneado. Vanjego. Después va a venir con una carga. Entonces. Eso es el problema. Y peor. Si es un crusher. Tallboy. Excepto los brusers. Ya que son los. Casos especiales. Donde no van a venir con. Con carga. El gym parece jugar. Pero al mismo tiempo. Como les digo. Me preocupa mucho. El tema de. A donde el punta. Y a donde me está disparando. Y esto. La verdad. Ya es un tema real. Y un tema serio. Que va a haber entendido. Siempre recuerden. Usar sus puños. Igual voy a traer una guía. Sobre los puños. Porque hay muchos temas. Bugs del juego. Que bueno. Algún día. Os agarrarán. No creo. Lo dudo. Ay de verdad. Es que de verdad. Bueno. Cierra Hoffman ya. Hoffman. Esa skin de verdad. De George Lucas. Un amigo me dijo. Que ese se parece a George Lucas. Pero a ver. Yo no lo voy a hacer ni tut. Pero bueno. Eso ya. Cosa de cada uno. Si te gusta. Te gusta. Pero a mi. En lo personal. Si me agrada su skin. No hay otras. No hay mucha munición. Eso no es bueno. Eso no es bueno. Eso no es bueno. Mi amigo tiene un SMG. Lo cual. Tampoco es bueno. Considerando que no hay muchas cosas. Vamos a ir para allá. Por lo visto. Me agrada esa idea. Me agrada esa idea. A veces hay cosas interesantes por ahí. Cuidado. A veces hay cosas interesantes por acá. Como les digo. Munición. Puede haber cartas. Ay que pedo. Me ha hecho asustarme. Nunca vi. Hay un AK. Por ejemplo. Que es mejor. Una AK o una Ranch. Acá hay un detalle extraño del juego. Que miren. Se los explico aquí en un video así. Rando. Nomegatorio. Y es que el rifle Ranch. El fusil Ranch. Y también. Los francotiradores en general. Son los únicos. Dentro de todo el juego. Que tienen un aumento del 10% en daño a los puntos débiles. Nada más. Son las únicas armas. Es un dato curioso que nadie te va a decir. Porque. Como digo. Es un dato curioso. Que no necesariamente tiene que ser. Notorio para todo el mundo. Ni nada. Entonces. Básicamente por eso. Es un dato curioso. Y ya. Cuidado. Jim. Cuidado. Oh Dios. Esperen. A ver. Vamos a intentar bufear a Jim. Listo. Bufeado estás. Ahora no me chilles. Ay que me he muerto. No me chilles ahora Jim. Vete a pegar por allá. Es la Buf en realidad. Tan mago no es. Cuidado. Tengo lo de marcado para morir. Como ya decía. Esa misma build de Doc. No lo he modificado ni nada. Me encanta esa build de Doc a mí. La verdad. Es muy favorita en mis aspectos. Así que voy a tratar de ver. Riffle Amo. Si no me ha respondido de SMG. Dudo que me responda de Riffle. A ver. El Banjo no. El Banjo tiene pinta de ser nuevo por el juego. No es malo. La verdad. Como yo diría. Si eres nuevo por el juego. Yo no te juzgo. La verdad. No absoluto. No tienes la culpa de no conocer el juego. Simplemente. Conocelo a tu medida. A tu paso del juego. Si quieres. Vete a una de mis guías. Para entender un poquito más. Vamos a estar trayendo también este tipo de videos. Para contar un poco estos aspectos. La verdad. El capítulo. Es bastante largo. Cuidado. Si es que se escuche eso. No me gusta. Y además. Sabiendo que hay un escupidor. También cerca. Agarro esto. Oh no puedo. No puedo. Porque la carta esta de revivir rápido. Agárrate o tu. Al freno. Ok. Eso es malo. Pero tienes una granada infinita. Eso mismo iba a decir. Este tipo es como quien se hace la víctima. Se hace como de. Voy a recibir daño. Y después. No. Es como el típico troll. Que puedes encontrar en internet. Mira. Vamos a curar al evangigo. Dejas por favor. Vamos a curar al evangigo. ¿Por qué no? Aunque en realidad. Ya había bufado al evangigo. Pero bueno. Como siempre. No viene mal la curación. Yo les digo una cosa. Como Doc. Traten de conservar bien. Esta curación pasiva. Porque esta curación pasiva. A veces va a ser la diferencia. Entre que. Saben a tu compañero. O a veces puede aumentar más la vida. Así que. Hay que tratar de equilibrar esos dos. Ok. Yo me retrocedo rápido. Porque. Yo como digo. Soy un support. No soy un momento de daño tan bestial. Pero hago lo que puedo. La verdad. Tampoco no voy a disparar. No. Disparen. Aunque seamos support. No importa. Igual podemos disparar. Tenemos potencial de disparo. Además. Por eso. Mismamente. Mi doy de Doc. Va enfocado en ellos dos. Vamos a cruzar rápido. A otro lado. Para robar toda la munición posible. Ahí está. Robadita toda la munición posible. Siempre hagan eso. No. Depende. A ver. ¿Cuál es el detalle? Mis compañeros no me están dando munición. Pues. ¿Qué quieren que haga? Pues tengo que robar munición. Obviamente. Si es que no me tomo la munición. ¿Con qué voy a disparar chicos? La verdad. Eso ya es el error de mis compañeros. Eso ya no es el error mío. La verdad. Si no hay opción. Como dirían. Asio. Asio. No hay así. Pero ahí arriba. Oh. Cuidado. Cuidado. Casi me da. Casi me da. Ay. Que idea. Ese. No hay problema. A ver. A ver. A ver. Con cuidado. Este lugar es bastante bueno. Es muy 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 bueno. Soy capaz de meter ya esto al gym. Lo malo es que no voy a curar ya tanta vida. Pero. Temporalmente. A ver. Temporalmente. Porque no. Va a ser como algo temporal. Algo que va a estar ahí. Mira. Esto es algo bueno de la habilidad pasiva. Que aunque Hoffman muera. Que aunque Hoffman muera. Pues no perdemos el bonus. Ay. ¿Qué me disparó? ¿Qué me disparó? Así de ganado. Y yo como de. Wey. Qué peo. Si están viniendo solo de un higado. Que eso me hago de acá. Y ya entiendo por qué Jim se movió. Pero a ver. Jim. Permísame. Permisito. Me prendo. Ay. Aquí. El amigo. También se está quedando sin munición. Y. Y el problema es ese. ¿No? Agarrota ahí munición. De Banjo Gavarra. Si. Si es nuevo de Banjo Gavarra. Me agrada. Porque. Aquí no le gustaría ver. También te digo. Creo que tan nuevo no debería ser. Porque. ¿Qué haces en el acto 2? Veteranos. Este paso pesadilla. Nomás. Este tipo. Si está muy bueno. Dios mea. La gente haciendo el bug. Bueno. Voy a hacer como que mis ojos no han visto nada. Pero. Bueno. En realidad. En realidad. Sigo vieron. Ay. Pobrecito. Es que se ha muerto. Habrá como. Cuando juego de Doc. Usualmente siempre. Mi prioridad. Obviamente. Son los pacientes. Como sería en la vida rara. Básicamente. Si fueras. Un doctor. Yo me vuelvo al lugar de antes. Me imagino que van a venir. Eso creo. Me vuelve. Siempre hay que tener un tanque de propano. Que no le disparen. Obviamente. Es para el caso. De que vengan. Muchas mutaciones especiales. Básicamente. Para eso. Una pipe interesante. Me sirve. Me sirve. Si corre. Cuidado. 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 Lo sabía. Los Rikers. Nunca se confíen. En cuanto vean. Que esté. Mirándoles a ustedes. Y esté. Con un camino tan abierto. Corra. Corra. Interesante. Su movimiento de Jim. Sabiendo que no ha acabado. Pero bueno. En realidad. Ya había acabado. A ver. Que hace. Que se mata. Tiene un botiquín. Me huele mal. Me huele mal. Ese Jim. Con esa skin. Me hace quedar mal. Con tanta skin. Va a querer romperión. Quiere jugar safe. Me agrada eso. Me agrada eso. Siempre jueguen safe. ¿Qué es safe? Básicamente jueguen. No limpio. Sino que. Fue ganado seguro. Básicamente. No están arriesgando tanto. Completamente toda la partida. Por culpa de. Algo. Un error pequeñito. Todos podemos cometer errores. Yo mismamente. Puedo cometer errores. Obviamente. No sería de menos. Interesante granada ahí. Que no había nada. Pero. En algo siempre ayuda. Todos podemos cometer los mismos errores. A verdad. A mí me ha pasado. Inicio del juego. No era tan bueno. Como quizás ahora. Puedan llegar a verme. No. Yo. Es un transcurso. Que vas mejorando poco a poco. Eso es lo que yo te diría. La verdad. Y como tip general. Para Back 4 Blood. Dale tiempo. No vas a mejorar. Instantáneamente. Van a ser granada. Ojo. Ya falla. O está bien. El Vanjego. Se puede liberar. Adoro eso. Los Vanjegos. Yo de hecho. Cuando soy Vanjego. No es por jugar. Así a lo loco. Pero. Casi siempre. Dejo que me atrapen. Para poder liberarme. A ver. En pesadilla no lo hagan. La verdad. Eso también les diría. En pesadilla no hagan eso. La verdad. Porque la verdad. Queda muy. Bueno. Recibes mucho daño. Básico. No te sale tan a cuenta. No sé qué están haciendo. Quizás están hablando. La verdad. Creo que Jim hablaba. Ah. Me viene bien la munición. Porque mis compañeros no me van a dar. Después de esta partida. Voy a seguir continuando un poquito más. ¿Por qué no? Voy a seguir jugando con estas personas. A ver. Hasta qué punto llega Jim a seguir una partida. Pero por lo visto. Quizás son amigos. Bueno. Si tu amigo te enseña a hacer ebook. No sé qué opinar. La verdad. Es tu amigo o es tu enemigo. A ver. ¿Dónde está ese Vanjego? Vanjego si es nuevo. No sé. La verdad. Pero. Yo de algo estoy seguro. Que a Vanjego. Lo puedo cuidar con todo cariño. La verdad. Si es nuevo. Pues bueno. Bienvenido por el juego. Pero si ya es un jugador experimentado. Y. No sé. Ya está probando algún mazo. La verdad. Yo. Yo para quien no lo sepa. Mis mazos siempre los he llegado a probar así. Partida random. Entonces. Tengo esa experiencia con los jugadores random. Siempre de hecho juego con personas random. Después con el tiempo. Estuve conociendo gente. Amigos. Bastante buena onda. Debería haber curado a Jim. Pero bueno. La verdad. Ya. Por el tema de que también después. Me imagino que tendrá carta para darse vida temporal. Pero bueno. Esta va a ser toda la partida por hoy. Básicamente los rogues acá. Lastimosamente no se pueden llegar a notar. Pero como pudimos llegar a entender. Nuestro amigo Jim. Este de acá. Que están viendo aquí. Es el que hace mucho el bug. A este modo de terano. Que no tiene mucho sentido. Así que. Bueno. Básicamente por lo visto. El Hoffman si llevaba una build semi de granada. Su cual está bastante bien. Yo era el support del equipo. Así que en esta partida. No podemos llegar a ver. Cómo se juega de un support. Y por otra parte. Asumiendo que Jim. Y que Evangelio. También. Estaban jugando uno por su parte. De un carry. Para atraer muchos zombies. Pues básicamente. Sería un buen ejemplo. Para lo que sería. Una especie de equipo. Quizás aquí en lugar de Hoffman. Hubiera sido muy ideal. El tema de que hubiese. Una mom. ¿Por qué? Porque el tema de la vida extra. Siempre viene bien. Y si esto fuese pesadilla. Sería aún mucho mejor. Si es que hubiese una mom. A diferencia. Cuando no hay. Así que bueno. Yo creo que hasta acá va a ser todo el video. La verdad. Si no creo que va a quedar un video muy largo. Si es que me graba hasta la última etapa de acá. No. La verdad. Va a quedar muy largo. Y díganme acá en los comentarios chicos. ¿Qué otro tema quisieras que toquemos acá? En esta mini serie. Donde veremos. Estoy grabando literalmente sin guión. Simplemente me anoté acá. La idea principal. De lo que tengo que hablar. Así que por ende. Además también. En cartas básicas. Siempre recuerden tomar vigor. O salud. Son de los más importantes. Ya que el tema de la munición. A veces se puede llegar a compensar. Interesante que drope munición. Pero bueno. Eso no. Eso es lo de menos. Como diría. Así que. Me despido. Se ha ido el gym. Mirenlo ahí. Con su nickname y todo. Se ha ido. Bueno. No sé qué. Habrá qué opinar de este tipo de gente. No se puede hacer mucho más. La verdad. Por el juego. De momento. Simplemente sería denunciar. Pero. También denunciar por un bug. Ya hay mucha gente que se está llevando reports. Por el tema de los bugs. Así que no lo hagan. La verdad. Ya se va a ir el bug. Así que nos vemos ya también. En el siguiente video. De estas tipos de serie. Y díganme también. Qué temas también quisieran que toquemos por aquí. De Back for Blood. Que quieren que sea el siguiente tema. Probablemente mañana mismo. Esté trayendo la siguiente parte. Así que. Yo me despido por aquí gente. Voy a acompañar a Esteban. Llegó. Se ve buena onda. La verdad. Así que yo me despido por acá gente. Cuídense mucho. Y. Adiós. Olvíde decir. Esto fue Jim Host chicos. Adiós.